¡Vamos a ser en 5 minutos, vamos a ser 500, 600, 700! Les digo una cosa, ante todo muy buenas tardes, gracias por estar ahí, con todo el corazón les dejo la vida en este programa. Obviamente también, por supuesto, aprendiendo de los errores, esperemos. Y no puedo evitar decirles con mucha emoción que en este momento en sus teléfonos móviles, en sus computadoras, están viendo una señal de mejor calidad. Hoy, cual político, ofrecemos al país, al pueblo, le ofrecemos una señal de calidad. Le ofrecemos a la gente que hoy día no va a haber lag. No en vano están viendo este fondo azul. Así es. No en vano ayer, en horas de la noche. Recibimos las llaves del lugar de nuestro recinto. Este programa de 2.50, dejará de ser de 2.50, para hacer un programa de 3 soles. ¿De acuerdo? Y ya tenemos local propio. Ahí está. Ya tenemos un lugar donde ya podrá dormirse en el mueble y que nadie lo moleste. Y hay un local donde yo pueda ver los partidos de las Libertadores y la Champions. Y también los clubes. No, no. Siempre lo veo. Va a haber DirecTV en nuestro local. Tendrá camerino propio porque es en Divo. Va a haber camerino propio también. Para el Divo, para el Divo. Lo que no hay es toallas, hay que comprar toallas. Va a haber para cocinar. Va a haber tres, cuatro, cinco locaciones. Ahí está. Porque este proyecto empezó con un teléfono celular y un micrófono boya. Y va rumbo a ser, en algún momento, el terror de las señales más importantes de la web. Señores y señores, es un placer realmente decirles que estamos dando el siguiente paso. Hoy estamos conociendo y estamos en las instalaciones de una casa amiga. Mientras tanto, estamos esperando que llegue nuestro cable óptico, banda ancha. Va a decir, adiós el lag, señores. Adiós el lag. Tal vez mañana todavía no porque vamos a seguir transmitiendo con el módem del teléfono. Pero adiós el lag, señores. Se va el lagueo. Se acabó. Se acabó. Tal vez lo voy a extrañar el lagueo. Pero, señores, se terminó la etapa, la era del lagueo. Pasamos a la etapa de los 12 de su vida. Y hasta se puede ver mejor la señal. Mira, Kike va a meter un poquito zoom. Se ve espectacular, chicos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve muy bien. Se ve espectacular. No, el calor. Chicos, hay que bañarse porque está en HD, viejo. O sea, se nota todo. Siempre nos bañamos. Pero te digo una cosa, Jan. Está espectacular. No, hoy día sí pido disculpas en el look. No tenía pensado venir con este look. Hemos estado mudando cosas. Ya no dimos cuenta ya. Se enganchó con esta imagen. Así quiere esta imagen todos los días. Ah, uy bien. Se ve clarito. O creo que se ve espectacular. Sí, sí, mejor. Sí, mejor. ¿Equipo chico? No sé, pero... Acá podrá ser también, ¿no? No sé. No, pero escúchame. Ahorita va a arreglar el sorteo a la espalda. Así que no... Estamos momentáneamente en una casa prestada. En una casa web prestada. Pero estamos dando el siguiente paso, chicos. Y quería que lo sepan porque ustedes son parte de esto. Agradece a los abonados. Es acá. Pablo Cruz Pariona. No, Nate Ocas. Se acabó el internet de 2.50. A mí no me engaña, señor. Es acá John David. Espectacular. Es acá, tío Osores. ¿Cuánto tiene pensado comprarle pantalones a Barturet? No, 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 no. A ver, no, eso sí. Es la siguiente etapa. Puerto en la parada. Es acá, no sé si puedo ser sospiciador. Barturet tendrá harta fruta gratis. Es acá, Nachito Chávez. Depende de Barturet. Depende de Barturet. Hable de lo que dijo, es acá. Upa, qué tal internet, dice acá. Otra cosa. Ahora está en HD. Se nos ve espectacular. Señor, no está atrás, está en mercado de frutas, dice acá. Ahora sí, lo veo al Maluma de Ate en Full HD. Gracias. 4K, bañese y afeite ese siniestro. Ya me va. Lleva. Adelántate un poquito. Ahí está. Saludos, tío Osores. Arriba. Osores, Barturet ya. Empújese. Hay espacio. Ahora hay espacio eso. Error 404, mándeme salud. Mándeme salud, Barturet. ¿Quién? Error 404, mándeme salud. Oye, si yo no sé quién hace los 4. Que me llegue por mi nombre. Si no me conoce, que me googleé. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Aguantame. Yo no quiero más peleas con el mundo. Yo ya no quiero pelear con el mundo. ¿Cómo voy a decir Robocito 4? Yo aflojo. Se acabó. Murió el periodista contestatario. Desde hoy soy un acomodado. ¿Qué? Soy un acomodado. ¿Me desasores entonces? Bajo la cabeza. Me subo al sistema. Chau. Chau. Se acabó. No desasores. No desasores. No desasores. A partir de ahora. Que me vengan a buscar de los cables más... Que me vengan a buscar de las ciencias cristianas. Ah, de mí. Que me vengan a buscar de BHTV. ¿Cómo se llama ese candarle? Que te busquen de... VTH, VTH. Betel. Que me vengan a buscar de Betel. Son respondoncitos, ¿sabes? No, hermano. Yo ya me retiro. Hermano, yo ya me retiro. No puedo decir nada. No, me retiro. Ahí sí, demórate un poco. Porque ahí son respondoncitos. Ahí no se quedan callados con lo que tienen. No, hermano. Yo me retiro. Ahí ellos van y van al golpe. Van al golpe. ¿Qué tanto así? Yo me retiro. Ellos no van a que hay, no. No, no, me retiro. Me retiro. Yo me retiro. Es tu decisión. Es tu decisión. En mi decisión, desde hoy soy un periodista light. ¿Es en serio? Me retiro. Pero yo te digo que yo no voy a hacer así. Tranquilo, tranquilo. Yo no voy a hacer así. Le pido perdón a la audiencia. ¿Tú quieres ser brutal y ti? No te conoce nadie, por eso. A mí tampoco. No, no nos conocen nadie. Me han aconsejado. Solamente en radio nos conocen. Ya, lo dejo ahí. Hable de fútbol, que la gente le paga, ha hecho una carrera, poned al fútbol. 654 conectados en vivo. Creo que el internet sin lagueo merece un poquito más de gente. Fútbol. Compartan, señores. Mil para empezar. Compartan para llegar a más gente. Tenemos que llegar a 200 compartidos porque el internet es súper. Hoy lo merecen. Tanto exigieron, tanto fregaron, tanto ningudearon, tanto basuraron nuestro internet. Claro, tenemos un internet como la gente. Gracias a Bet Gana. Sí, señor. Tanto basuraron nuestro balcón. No, ahora tenemos algún coleguita basuraron nuestro balcón. Todo el mundo. Y se viene en novedades con el tema de, obviamente, de Bet Gana. Pero se cae, puede se caer el teléfono. Se va a caer, se va a caer. Señor, se va a caer y después va a estar renegando. A ver, tranquilo, acá. A ver, hable de fútbol. Vamos al internet, 5 cosas. Otra cosa. Hable de fútbol, señor. Tenemos retorno, por fin. Hable de fútbol. Alianza. Chico, una cosita. Nada más que para allá meternos en la parte futbolera. Hola, miércoles. Escúchame una cosa. Osor, es peínese, señor. Y respete a la audiencia Brutality, dice acá. Señor, soy un retirado. Tal vez venga un día Rambo 5, Rambo 6, no sé. Pero yo me retiro. Me voy a mis cuarteles de invierno. Ah, la mierda. Me voy a mis cuarteles de invierno, señor. Me voy. Me voy por un tiempo. O sea, toda la admiración por Pedrerol, que va en contra del sistema. Por José Ramón. También Fernández, también de México. También se va el tacho. Toda esa admiración. A partir de ahora, soy un periodista del montón. A partir de ahora, soy un periodista del montón. El sistema me dijo que sea del montón. Ah, la verdad. Y un día me tuve que rendir. Cuidado. Y un día me tuve que rendir. Cuidado. Seré uno más del montón, de los que sonríe a todo el mundo y queda bien con todo el mundo. Bienvenido al nuevo Ericko Solis. Ustedes lo que hicieron, ahí lo tienen. O sea, los que nunca pelean, nunca tienen una opinión de nada. No, a partir de ahora, todo está bien, todo es bonito y no digo más nada. Coinciden con la opinión de todos los periodistas. A partir de ahora, digo caracho. Ya no digo nada más. Caracho, voy a decir caracho. Lo máximo que coincide es caracho. Trabajen que mi internet no es gratis. Encima que están en HD, me jalan más megas. El coleguita aquí. Eso ya da nuestra culpa. Ahora aparece Becan, gracias. A la tantas canas, señora. ¿Dónde está el señor? Saludos para todos. Hace un poco de calor. Arrugó, sacado el rico soles. Silvia Cornejo de Madrina del Internet. Cuatro soles. No, verdad. ¿Cuándo viene a Silvia? Ahora somos de cinco soles, muchachos. Ahí está. 802 en vivo. Que pasen los mil. Que pasen los mil. Y le decimos el nombre del nuevo técnico de Yoko Bamba. Osores ha gastado el sueldo de América y Fútbol en América. Bien, tío Osores. Tío Osores parece que ayer estuvo jugando carnavales todo de blanco en la cabeza. Bueno, hablemos de fútbol. La fecha del campeonato. Qué partidazo en el callao, viejo. Aplausos. Solamente te pido disculpas y perdón. Diez segundos para decir una cosita. A partir de mañana, a partir de mañana, en equipo chico, le damos la bienvenida a un nuevo socio. A un nuevo amigo. ¿De acuerdo? A partir de mañana, ustedes van a conocer el equipo chico. ¿Quién se suma a la familia del equipo que conduce Chicken Little Sport? Y con la colaboración de Bartolet, que estuvo alocadísimo en la mañana. Estabas en modo... Dije lo que piensas. Pero ya, ya, ya. Estabas muy durcata. Te dije. O sea, ahora... Si lo vales un chanca de tu lado. Bueno. La falta decir a ti que el libro se lo metan. No, yo no puedo decir eso. No sé malcriado. Bueno, pero a partir de mañana, señores, a partir de mañana, equipo chico, vuelve a su terraza, ¿ok? Se acaba este sueño del internet de 5 a 6. No, 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 no. Escucha, pues, el departamento ya lo entregaron. Claro, claro. Ya. Pero no tiene internet, pues. Ah, claro. ¿O quieres hacer ahí el... No, no, está bien. No tiene ni un vaso ese departamento, hermano. ¿Qué hago yo? En cuanto volvemos al departamento. Pero hay agua, hay agua. En cuanto volvemos al departamento. No, ¿a cuál? ¿Al nuevo? Al nuevo. No, ya está listo. Vamos ahí, entonces, por ejemplo. Amigo, me gusta. ¿Seguro? No, este es el lugar, ¿eh? Bueno. Pero no hay nada. No hay nada. Ya, ya, ya. Hay que regalar. Ya, hable de fútbol, hermano. Ya, listo, arrancamos. Mañana el opisador. No, mañana el opisador de equipo chico. Ya, no, yo estoy en vivo. Perfecto, qué hermoso. Fútbolero, mañana acá está ahí fútbolero, ¿no? Eh, no lo sé. Puede ser, puede ser. Hay que agarrar. No, no se puede. Estamos acostumbrados a hacer programas con un equipo chico. Sí, extraño yo el lagueo. ¿A qué no es el lagueo? Ya, ya, listo. Encantado, desencantado. Aunque sea algo, bueno, para recordar el pasado. Ya, se va la gente, bueno. Ya, no, 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 vuelvo. Ahora sí, serio, 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 serio. Ya, ¿qué pasó, Jan? Ayer te escuché decir algo que casi me... Se apagó mi televisora. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué tantas... No, la verdad que... ¿Qué cosas correctas dije ayer? No, hay algo que no me gustó. ¿Qué cosa? Te lo voy a decir fuera de cámara. No, dímelo acá. La cosa se dice acá. No, ayer cuando te escuché hablar esto, te juro que agarré y apagé mi televisor y lo quería ¿Qué cosa dije? Caramba. De que... Este... Hay un montón de clásicos del fútbol peruano. Sí, obvio. Que Muni con la U es un clásico. Obvio. Que Muni con Alianza es un clásico. Obvio. Que Muni con el U es un clásico. Obvio. Osores, sean esta fama. El único clásico del fútbol peruano, el superclásico, como es el Boca River, como es el Real Madrid Barcelona, como es el City United, el único. ¿City United? Bueno, ya, eso lo es el... ¿Qué habla, señor? No, no. El único clásico del... ¿Cuál es el clásico de Italia? El Inter Milan. Ah, chau tú. Claro, pues. Me está faltando respeto, ¿ah? No, no, ya está faltando respeto. Me, me, me. El único clásico, el superclásico del fútbol peruano es U Alianza, Alianza U. El clásico de Italia. Los demás son partidos importantes. Esa huachafade, superclásico, clásico moderno. Te explico. Es el clásico moderno, no existe, señores. El clásico de Inglaterra es el United Liverpool. Ya, está bien. Ya, eso te doy la razón. Me equivoqué. El clásico de Italia es el Inter Juventus. Para ti. Señor, no, pero no, 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 para el italiano. Ya, está bien. Usted es franco peruano, no sabe. Ya, está bien, ya, muy bien, no sé. Pero volviendo al tema local, no puede decir, pues, que el municipal de U es clásico, pues, Eri. O sea, le está faltando respeto a la gente de la U. O sea, clásico es su alianza. Es el clásico del derby del fútbol peruano. Los demás son partidos importantes. No, el derby es de la capital, así te convierta a Madrid. Bueno, es el partido importante. No, 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 me escucha buena cosa. Es que es la verdad, pues. Me escucha buena cosa. No, no, no tienes por qué saberlo. Los pilares de la historia del fútbol peruano son los equipos que pusieron las primeras piedras. Vale decir, alianza, universitario, Sport Boys del Callao, deportivo municipal y después llegó Sporting Cristal. Cuando en los 30, 40, 20, 30, 40, 50 El estadio nacional recibía 5 partidos Ya todo el domingo partido Y ahí nace la tradición del fútbol peruano Es cierto que en Arequipa, Melgar Que Cienciano, Cienciano en Cusco Ah, pero tú te indigas cuando dicen El clásico Melgar, Cienciano O te vas a acomodar ahora Porque toda la vida va a subir Porque no es clásico Es tradición, es remedio Toda la vida está criticado No, 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 clásico del sur y todas esas cosas Pero déjame parir, déjame parir Entonces, en esos años, en esas décadas Cuando Boyce iba al Nacional Y llevaba un montón de gente Y los equipos Alianza, Ucri, Boyce, Muni Y después Cristal No había tanta diferencia de hinchada como hoy Hoy Alianza hace, por 10 hinchas de Alianza Hay uno de Cristal O dos de Cristal Por cada 20 hinchas de Alianza O 100 de Alianza hay uno de Muni de repente Hoy, ¿de acuerdo? Y en fin Entonces, estos equipos que construyeron La historia del fútbol profesional peruano La primera final, ¿quién la juega? La primera final, ¿quién la juega? El primer campeón es el Boyce El Boyce En el 51 le gana Muni 3 a 2 la final Gol de Valerio López En el 50, el último campeón amateur Es municipal La final es municipal, Boyce En el 50, Muni campeón Último campeón amateur Y al año siguiente, profesionalismo Y Boyce gana la final a Muni Y es el primer campeón profesional Alianza, Lima Universitario Sport, Boyce y el Callao Cristal y Municipal Son los 5 equipos tradicionales Más allá de grandeza Más allá de grandeza Estaría Defensor Lima Estaría Frigorífico Pero ya no están Igual que Atlético Chalaco Entonces, los 5 equipos Más tradicionales del fútbol peruano Son Alianza, Laú Boyce, Municipal y Cristal En el tiempo Cristal creció Boyce se cayó Y Municipal casi que desapareció ¿De acuerdo? Pero sigue vivo Entonces, estos equipos Con tradición Todos tienen arriba De 75, 80 años También, claro Son los recetos Barturín Son equipos de tradición Ciertamente Pero llamar clásico Un partido entre Municipal y la U No, es que estos 5 equipos Constituyen el núcleo De equipos tradicionales Que al enfrentarse Representan un duelo Que tiene Duelos que tienen En el tiempo Por lo menos Tienen 80 años De vida Entonces Yo digo que Evidentemente El gran clásico del Perú Es Alianza U Después Ahora Cristal Se metió con todo Y le fue a un clásico Alianza y a la U De segundo orden Y después Ya viene Boyce contra Alianza Contra la U Es un Lima Callao Es un clásico Lima Callao De antaño Y que si por supuesto Sobrevive Hay un clásico Que cuando Muni y la U Jugaban los títulos En los 30, 40 Los 40 Por eso es que Nace el clásico moderno Crónica en el balón No, nace un clásico moderno Hoy se le sigue llamando A un Muni Un clásico moderno Bienvenido Vamos para allá Vamos para allá Que hay luz Ya Apuñemos la cámara A ver Volve la luz Que cosa Abimael Señores Hemos vuelto Hoy que pasó No sé No, no podemos No están penando No aguanta Se paró Se paró El lag Por fin llegó el lag Se fue el lag No están penando Pero ya pasará el tema Barturén Barturén Una ciudad Convocan Y paralizan a sus hinchadas Independientemente Si sean grandes o no ¿Por qué digo que Melgar Y Cienciano no lo son? Porque es una rivalidad Medio forzada La rivalidad de Cienciano Es Garcilaso Y la rivalidad de Melgar Lamentablemente Hoy no existe El gran problema De Melgar Es que no tiene un equipo No, si juegan Melgar a Aurora Es un clásico Por eso Pero que ya no juega En la ciudad Pero no se juega Lamentablemente Si yo pudiese Tener la vara mágica Y dijese Puedo tener el poder De hacer algo Yo haría que Aurora o Pierola Le metería 10 millones de dólares Para que sea un clásico de Melgar A Arequipa le falta un clásico A Arequipa le falta un clásico Pero a Melgar Cienciano le agarran El clásico Sí, es un clásico ficticio Piura sí tiene clásico Por ejemplo Claro, Grauco Grau Torino Y Suyana también Grau Torino ¿Cuál es? Y Suyana también es un clásico Con ellos Ah, con Torino Claro Y por ejemplo Otro que tiene clásico Es Puno Diablos Rojos con Alfonso Ugarte Son un clásico de verdad ¿Y Vinacionales? No, Vinacionales Huracán Es reciente A ver el clásico El lag del programa Ahí está ¿Pero contra quién pues? Ah, el lag El lag es un clásico No, inició un nuevo El lag versus Fersol es un clásico ya El lag Contra la luz Versus el HD El apagón El lag versus el HD Ah, este es un clásico Hablamos de Fersol No, yo te entiendo lo que hizo Sosores Sí Pero, o sea Yo también sabía No soy ignorante No, si es un ignorante Evidentemente ¿Por qué? Obviamente Porque tú lo hicimos Disculpen, disculpen Vuelvo a hacer Este es como Martima Fly Este es como Martima Fly Que tú le dices gallina Y se vuelve locua Este es como Martima Fly Se vuelve locua Escúchame Escúchame Recuérdalo Eres un periodista clásico Eres un periodista clásico Yo sabía que soy un equipo En tradición ¿Cómo se llama el de Chiringuito? ¿Cómo lo vas a saber? Nos vamos a poner como el de Chiringuito Nos vamos a poner como el de Chiringuito ¿Cuál? ¿Como Soria? ¿Como Soria? Como que lloro Ah, como Rosero Yo no lloro por nada Escúchame Yo sabía Por Lazarita ¿Por Lazarita no lloro? No, ya no Porque ese tema ya está ¿Qué fue de Lazarita todo esto? Cienciano no es clásico Cienciano no Vocaliza pues Oye, Barturén No es clásico ¿Cuándo he hecho el clásico yo? Chiquen Ábrete un poquito por favor No, lo que que sé Es que yo sabía Galvez y Pesa Dice acá Chimbote Galvez y Pesa no es clásico Galvez Belgar Total clean Classicazo Dice acá La gente no se lo que ve Ya te la mata Total este Total clean Claro, total clean Aleazo de diversidad Y esa pared azul De acá Ahí está lo máximo Osores Yo recuerdo que antes vendía Zumo con el clásico Del Sur Belgar ¿Qué pasó? Ya te olvidaste Dice acá Ya fue hermanito Ya fue Ya descendió ese clásico Ya pasó Atención Ya pasó Osores Cienciano Belgar Es clásico Como lo dijiste Callao Clásico del Sur Similar Rubentea Por lag Y el apagón 990 Views A 460 Damos acá Y 900 casi No, pero escúchame No se cayó todo No, no, no No se cayó la señal O sea, llegó el apagón Un ratito Llegó el apagón de los 80 Y ya volvimos Yo entiendo Bueno Son equipos de tradición Pero el clásico El full player no es su alianza Porque te duela Si fue la cincha de la U alianza No dirías eso Pero como eres Pero como eres cincha de Muni Lo dices así Pero si fue la alianza De la U No dirías eso No dirías eso Te lo apuesto Si tú fueras cincha de cristal No dirías eso tampoco Lo provocarías Sino que como soy cincha De equipo chico Digo, no, es clásico moderno Pero si fue la alianza De la U cristal No dirías eso Va a despertar Tranquilo Eso quiero que despierte No, no, no No hay problema Eso quiero que despierte Tu sueldo Tu sueldo Tu sueldo después Que despierte señor Tranquilo Que despierte la fiera Cuidado que tu sueldo Puede verse tocado Si despierte Cuidado Tengo un dato más Queremos hablar de fútbol O mi dato Queremos hablar de fútbol No importa Mi dato no importa Antes que me olvide El técnico de De Yacuabamba El patrón John Jairo Escobar El patrón de Yacuabamba Viene De acuerdo Ya a ver ¿Qué pasa con el dato? Así lo vamos a vender Tengo un dato que no es de fútbol Más adelante Tengo un dato que no es de fútbol Lo doy o no lo doy? ¿Cuántas gente conectada? No, no he grabado No, no he grabado Juan Valdés pregunta grabado No graba Estamos acá Jan es acá Salud para ti Vallejo Manucci Clásico Jonathan Raúl Ojalá lo sea No, no es abusivo Vallejo no tiene hinchas hermano No, pero acá 10 años puede ser Escúchame una cosa Escúchame una cosa Adelante porque se te ve bien chiquito atrás Acá ponte Ponte, ponte porque se te ve Escúchame Ay, pues se ve muy lejos de la pantalla ¿Me vas a empujar? No, no No, no Se te ve bien chiquito que hayan Escúchame El Tú mira un partido de San Martín hoy día Ya Tiene, tiene ahí hinchas Recuerda hace 10 años No había La muela no Y era San Martín Era ver a 50 estudiantes que iban así con su cara de poto Porque le descontaban Tranquila, tranquilo Tranquila, tranquilo Ahí está en modo, modo Eran 50 estudiantes que tenía que pagar la pensión Y les descontaban y los obligaban ir al estadio a ver a San Martín Eso hace 10 años Iban y gritaban en el grupo Un desgano hermano No les interesaba nada Eh, San Martín Ya Bueno, hoy 10 años después San Martín tiene 50, 100, 150 Tiene una barra Tiene una barra Todos locos Sí, una barra Y todos hinchas de verdad Furia Santa Los felicito muchachos Me encanta Ojalá que crezcan mucho Les deseo lo mejor San Martín logró algo que de verdad yo desconfiaba Hoy San Martín tiene hinchas de verdad Me encanta Y mi sueño es que Vallejo en 10 años tenga una hinchada de verdad Que le pelea a Manucci No tiene hincha Vallejo A Manucci Hoy no tiene pues Universidad de Huánuco versus León de Huánuco Clásico Juan Pertero No sea Es un clásico sin paridad Alianza Huánuco León de Huánuco tiene el 99% de los hinchas de Huánuco Y Alianza Huánuco tiene el 1% Si Alianza Huánuco en 3, 4 años mete grandes campañas León de Huánuco tendrá clásico Bueno Listo A ver, hablemos de fútbol Listo Mi dato ya fue Lo cuento todo el día ¿Cuál es el dato? ¿De qué dato? ¿Cuánta gente cuenta? ¿De qué se trata? Uy no, fuerte ¿Se trata? 900 ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, señor? No me adelanto ¿De un partido Brian? Digo algo ¿De qué se trata? No, no, tranquilo No, es que no entiendo El regreso ¿El regreso? ¿De qué? ¿Es una bomba? ¿De qué regreso hablas? ¿Es una bomba? El regreso ¿Pero qué? Si nadie se ha ido Espera, esperaba ¿Pero si nadie se ha ido? ¿De qué hablas? Nadie se ha ido Estaba hablando como argentino, ¿no? Me dijo Si nadie se ha ido ¿De qué hablas? Me dijo el otro día Eric Ya estoy listo ¿Ya? Sí, me dijo Cuando dispongas Vamos No sé a qué te refieres Porque la verdad yo Nada más Lo voy a dejar ahí Uy, escúchame Ya me imagino Ya me imagino Barturén Me escribió el sábado A la una de la mañana Fue un gusto No, 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 no Fue un gusto a conocerte Nadie se va Nadie se va No, no, no Solo se ha ido rezo Que renunció Pero que ya viene No, en tres semanas En tres semanas Tú lo vas a votar No, no, no Tú lo vas a votar Esa verdad Un gusto a conocerte, Barturén No, ya nos conocemos Pero igual cuídate Igual cuídate, protégete Nos encontramos Vemos en tu canal de YouTube Sí, justo ahí podemos hacer las preguntas Igual tiene equipo chico Equipo chico normal Ay, equipo chico No hay problema Esa tarde ya no vengo Le hablé, le hablé Le hablé 100, 150 veces Y el sábado recibí el mensaje El mensaje de WhatsApp Le dijo Eric Ya estoy listo Se hizo la luz Solo me... Ah, no cuento más nada Ya lo vas a revelar No, ya no cuento nada No, ya le hemos de fútbol No, no, no Me resentí No, ya Se encuentro 100 Me resentí Me resentí Ya Ahora sí, le hemos de fútbol No ¿Qué pasó? Le, le, le Le, le Le, no más Le, le Le, le Le, le Le, si no puedo le Le, le Le, le Le, a Barturén Dizacá Déjame ver, déjame ver Eh, atención Riva el punzante Voten a Barturén Dizacá Que se vaya Que se vaya Yand Dizacá Mooney Boy Cásico también El relator del hincha de Cienciano del Cusco Atención Ahí está, sí, que bueno El chivolo Osores era hincha de la U Mi tío tenía una tienda en Surquillo Y siempre iba a comprar cachetaco en la U Siempre iba Lolo Y desde que sale en la tele se hace el gilis ¿Puedo decir algo yo? Stop, stop, stop Stop Eh Cuando era niño Y lo he contado antes He tenido el honor De jugar en Alianza En la academia Me había ocurrido un cambio Con razón Ahora entiendo todo Cuando te conocí Cuando yo llegué A Radio Miraflores A buscar a Gonzalo Núñez Sí Se terminó el programa Yo bajé Bajamos todos Yo soy de Alianza obviamente Y yo pregunté a todos Inche de equipo Ya me contestó Me contestó a todos Y yo te pregunté a ti Y tú me dijiste Yo soy de Alianza Año 2007 Verano, febrero, 2007 No, 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 no Es posible De repente te equivocaste No, no, no Es posible Yo no soy de Alianza No soy de Alianza Y tampoco soy de la U De repente de niño, ¿no? ¿Quién sabe? No, no, no Ah, bueno, de niño sí De niño hasta de San Agustín He decidido Bomba, humo De niño hasta de San Agustín Bomba, bomba, humo Ahí está De niño De niño he decidido De San Agustín también De niño he decidido De niño he decidido de todos Me gustaba una época Alianza Me gustaba una época Alianza Me gustaba un poco la U Aguarda con eso Pero ahí nomás me decidí Muni, chao, se acabó A mí no me importa Mira, Marat, voy a decir una cosa más Esto es brutalidad pura A ti sé que lo voy a decir A mí, el equipo que más me importa Que juegue ¿Ya? Y nosotros me puse con Germán Alemano Y me dijo Yo pienso el gol que tuve A mí me importa el equipo Yo soy Muni El resto que les vaya bien Incluso la selección Yo soy de Muni O sea, a mí el partido que me importa Es el que juega mi equipo Yo soy de Muni Después la selección Que le va bien Obviamente a todos nos va bien Y me alegra Periodísticamente tengo que esforzar Mucho por la selección Pero yo, los partidos que vivo A mí son los de Muni Los más partidos Que les vaya bien a este Que les vaya bien Listo, hermano Yo soy de Muni Y se acabó Es mi país Yo soy de Muni Y punto Se acabó Chao No antes decías eso de Alianza Chao Chao, se acabó No antes decías eso de Alianza Hasta el 2016 decías eso Ahora Mi trabajo es mi trabajo Mi trabajo es analizar Sentarme, ver, meter Yo quiero que el Yo quiero por ejemplo Que el día ¿Cuándo juega Ayacucho Contra Huánuco? El lunes ¿El otro lunes? Sí Hermano Ayacucho El próximo lunes Ese estadio no solo tiene que reventar Porque se va a llenar Seguramente tres y media Yo quiero ver a la gente de Ayacucho Enfervorizada Se juegan en la punta Enfervorizada Colgada en la reja Alentando a Ayacucho Ah, Ayacucho Ah, Ayacucho O sea, muchachos No puede ir el partido que viene Para Ayacucho Que la está Que está jugando muy bien Que se juega en la punta Y no pueden ver el partido así O sea, muchachos Ayacucho ese día Tiene que ser una caldera Y la gente de Huánuco Que va a ir solamente a ver el partido también Que va a ir con ganas de alentar Sin violencia obviamente Claro, obviamente La gente de Ayacucho ¿Hay gente de Ayacucho viendo? No, no, no No lo sé Hay que nos digan Si nos están viendo gente de Ayacucho O de Huánuco Ayacucho el día lunes La cancha tiene que ser una caldera Sí, es una locura Ayacucho gana el partido Es puntero hermano Y jugando bien Sí, sí gana Jugando muy bien Ahora sí Nos metemos de cabeza Vamos El partido más importante de la fecha Callao Claro Lindo, lindo Como muchos han descrito Partido noventero Sí Partido noventero El ambiente El noventa y ocho El ambiente Los goles El atacarse constantemente No, fueron al frente Parecía que el partido Tenías que verlo por once ¿Te acuerdas de once? Sí El problema dominical de América Claro Me hacía recordar el partido de ayer Ese tipo de juego Pero en lo futbolístico Me sigue quedando claro Que el universitario Se ha reforzado muy bien arriba Alto nivel de acierto Con dos altos y con Ruti A Gober y a Chiquitín Le han dado armas Claramente la duda del universitario Es el Es que ayer no fue Alonso El 10 colombiano Millán Alonso Ah no, Millán Millán es Es el ladrán A veces sí, a veces no Es que Tiene que meterse al ritmo de la U ya mismo No puede estar tan desconectado Ayer Pérez lo dijo bien claro Cuando está Millán Jugamos de una manera Y cuando no está Millán Jugamos de otra manera Lo dijo en la conferencia Gregorio Pérez Sí, claro Sí, pero más allá de eso Cuando esté Millán Millán tiene que ser universitario Ser más dúctil Lo que pasa es que a Millán Le caen rápido en la marca Ayer hoy fue muy agresivo Entonces tiene que soltar rápido Ayer fue muy, muy agresivo Muy agresivo Veía los partidos El clásico español Y el partido de la U Terminé bien de partir de la U Porque al menos Primer tiempo Más emocionante Primer tiempo 2 a 2 El clásico español Lógico, lógico, lógico Lógico Enganchadísimo con el callado Con el partido Por la tribuna Por la gente Y por la fuerza Por la velocidad Que le puso a la U Y Boyce para jugar Impresionante eso El ritmo es tremendo Vamos a ver si Boyce Baja el ritmo Como alguna vez dijo Olitas Eso es una buena Primer temporada Te dura 6, 5 fechas Nada más Vas bajando Vas bajando Vas bajando el ritmo Hasta ahora le dura a Boyce Esperemos que sea más Porque depende mucho De la intensidad Su juego y sus triunfos Otra cosa más La hinchada del Boyce Me encantó Un tema 12.000 personas No, pero A ver Me encantó No es porque fueron 12.000 Me encantó porque Las imágenes registraban Show afuera Gente viviendo La fiesta del fútbol Pero sí, pero sí Ahora con más agravía Con más ganas Me encanta La fiesta chalaca Me encanta La fiesta futbolera del chalaco Porque va ataviado Porque fueron Llevaron un chuki Porque eso es La fiesta del fútbol Es lo que la policía No entiende Es lo que Luciana León No entiende Creen que porque ponen Una bandera Se van a matar 20 Hermano La fiesta del fútbol Se vio claramente ayer Y solamente faltaron Instrumentos y banderas Dentro de la cancha Eso es el fútbol La fiesta del pueblo Sin embargo Muchos creen Con total ignorancia Que hay que restringir Para evitar La peligrosidad Y tal, tal, tal Yo te puedo entender Que no voy a hinchada De la U No me gusta Pero lo puedo entender Pero lo que me parece Inaceptable Es que esta medida continúe Ayer la hinchada Del Bois Realmente espectacular Con color Como tiene que ser Un partido de fútbol Como tiene que ser Y se sentía el ambiente No, si Se sintió local Muy local Bois Alegría por eso Porque también Toda la vida decimos Cuidado con Bois Cuidado con Bois Era la frase siempre repetida De toda la vida Desde que veo fútbol Cuidado con Bois No, pero Y si decíamos Cuidado con Bois De la segunda fecha Nada No parecía nada Y ya decíamos Que era para otra cosa Bois Que desastre Que es este Luis Que es Ramírez No Que desastre Es un pobrazo Que desastre Los siete dirigentes De Alianza Tienen que Pegarse un tiro Dejarle a Ramírez Específicalo el tiro Porque te pueden Descontextualizar Después Es un tema Metafórico Tienen que Darse cuenta Que se equivocaron Con Luis Ramírez Es lo que le falta Alianza Lo que pasa es que Quien trajo a Ascues A Deza A Gómez Y trajo el paquete Había que liberar A Ramírez Entonces Y era un craso error Pero que tan mal Juega de Ramírez Horroroso Muy malo Pecho frío Como lo pones Juega para el equipo Saludos para el amigo Que siempre te llama Que te pide Que te pide Que lo franelé De siempre Saludos para el amigo Que siempre te llama No te he preguntado No 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 Déjame explicar O sea que Que te pide Que lo franelé La gente que piensa de Ramírez Quiero escuchar Quiero leer Te quejas De que paran sacando De contexto Todo lo que dices Y también sacas De contexto Tú has dicho Que es un pecho frío Que no aparece en finales Que es un jugadorcito exagerado A un jugador Pecho frío primeramente No le digo El único ¿Qué tal Ramírez? Déjame explicar El año pasado Yo criticé a Ramírez Y dije claramente Que Ramírez Todo el año No había jugado bien Que jugaba para él Que se frustraba A ser mejor de calidad De experiencia De tocarse A la izquierda A la derecha Porque no funcionaba No funcionaba el equipo Que le devuelvan ladrillos Se frustraba Se frustraba Ahora Ahora El tema que era ¿Cómo te acomodas? No déjame terminar Qué rico te acomodaste ¿Qué partido viste bueno de Ramírez? Antes del partido No eres una pieza de puzzle De romper Qué rico te acomodas ahí Dime Dime un partido bueno de Ramírez Clave importante Antes de la semifinal Y la final Dime uno Te estoy preguntando Yo te voy a responder Dime un partido bueno de Ramírez Que sirva como envío Yo te voy a responder Antes de Cristal Y alianza en la final Ramírez No tiene que jugar nueve puntos Tiene que hacer jugar al equipo La pelota tiene que ir segura Ese es su trabajo Él no es un 10 De filtrar balones gol Todo el tiempo No es un Millán Es un jugador Que hace que el equipo piense Y con el tema de ver Fútbol acá y afuera también Dije Para mí Ramírez En la semifinal Y en la final Va a jugar bien ¿Sabes por qué va a jugar bien? Porque ante partidos De mucha presión Jerarquía Muchos agarran Y la pelota para atrás No Él la pide Y va para adelante Y te dije que iba a jugar bien Contra Cristal En la semifinal Y contra la semifinal Jugó bien la vuelta Muy bien Y terminó la vuelta Te acomodaste No, no me acomodo Porque de enero Hasta octubre Noviembre No jugó bien No era el Ramírez Que esperaban Y la hinchada Lo criticaba Y todo el mundo Lo cuestionaba No ponía pase Ahora escucho a Bartolén Volante con gol Volante con gol No, no, no ¿Quieres escuchar a Bartolén? Déjame escuchar a Bartolén No, no, no No filtres Escúchame No filtres Escúchame El tema de que conducía mucho el balón Quería encarar él Y no asistía a los compañeros No hacía jugar al equipo Sí Una vez Una vez que pasó No sabemos qué fue lo que pasó en Alianza Él empieza a jugar mejor Empieza a jugar para el equipo Tocaba la pelota Y buscaba el espacio Para que le devuelvan Eso hacía Cachito Pero Cachito no es Millán Pero lo que él está haciendo en Boys Es espectacular Porque juega para el equipo Asiste el compañero A yo, al menos yo Lo que le criticaba Jan Rodríguez En Alianza A Cachito déjame terminar Era que sin la pelota No marcaba Pero después ¿Cómo no va a marcar hermano? ¿Qué estás viendo? No, si marca Ah, nunca ha marcado ¿Cómo no ha marcado hermano? Ahora en Boys Nunca ha marcado A mí me gusta Ramírez No por tanto su calidad en los pies Me gusta porque el tipo Va, viene, quita, recupera, juega Antes no hacía eso Pero es un equipo que se involucra Que en el Boys está preparado Pero tú estás bien hermano No, escúchame Tú lo entiendes creo No viste a Ramírez ayer Correa Sí, lo vi No, escúchame Lo que te digo es que En este momento 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 Cachito de Boys Sí marca todo Pero el Cachito de Alianza No marcaba A eso voy No marcaba ¿Por qué? Porque en el Boys Está preparado físicamente Mejor que en Alianza En Alianza No lo prepararon bien Voy a ayudar a mi compañero Porque sé que lo quieren sacar El contexto ¿Por qué? ¿Por qué no se vea? ¿Qué pasa? No tengo comentarios Ya, ya Yo tengo los comentarios Voy a leer Voy a leer Voy a leer A ver, a ver ¿Qué fue con cabeza? El ego Renzo Renzo está pedido permiso Ajá Está Tiene un problema Que resolver En tres semanas En tres semanas En tres semanas En tres semanas vuelve Vuelve Renzo Pedino Sí Tres, cuatro ojos Tres, cuatro ojos Dice Oscar Tres, cuatro ojos Ay, Julita Ahora Ramírez Es Steven Gerardo No, no, no Ay, ay, ay Ramírez Pero sí me encanta Como juega En el segundo pase Que le da para el segundo gol De Goiz A la Argentina Habla algo de Melgar Anthony Edwards Que fue Con golear No, bueno Ya habló Hay una buena crítica acá Ramírez se dejaba expulsar Mucho en los partidos claves Esa sí me parece una buena crítica Esa sí Esa sí me parece una buena crítica Yepeto Dice acá por las canas El HD no te ayuda mucho No, no te ayuda No hay Esa sí me parece una brutalidad Esa qué rica panza Osores Dice acá Bueno Barturen Dile a Osores Que es muy Buen critiquista Dice acá Critiquista El otro Mappet Dice acá Siempre ha sido así cachito No Equipo Dice acá Salud Un clásico Sensei vs Barturen ¿Qué más? No tengo nada que decir A ver Barturen El bebé del fútbol Dice acá Leo Es siniestro Barturen El único al que le pagan Por pararse callado Enfrente de una cámara Agarrando el micrófono Lucho Reus Salinas Mándale un saludo Mándale un saludo Lucho Reus Salinas Mándale un saludo Lucho Reus Salinas Cuídate Protégete Revisa todos los videos De los programas A ver si todos los días Que te googleé No, no Que vean los videos del programa Para que vean si estoy parado Y no digo nada Ok, ok Porque parece que no ve los programas Acá preguntan ¿En qué estudio fotográfico estamos? No, no, no No, estamos en mi casa Han vendido y me a pintar la pared No, estamos en Betgana Nos ha prestado la información Betgana.com Que buena amanecida Barturén dice acá Que tal cacharro de cansado Que tiene Barturén Que habrá hecho ayer Es el calor Señor habló de Ríoja Dice acá Michael Skew El mejor jugador de alianza Siempre fue Nada, me dice Michael ¿Dónde está el ser humano? Déjala mermelada Osorio Ramírez Es normalito Jesús Torres Calderón No, no Qué ignorancia En la libertad No vemos No haremos nada Buenas libertad En nada Ella el tenorio Barturén Duerme hermano Qué rico cacharro Digan la verdad Extrañan el rico humo Dice acá Del vecino Dice acá Edgardo David A ver Ahora Soles Nostradamus Del fútbol Cachito juega Como De Bruyne ahora Cachito siempre ha sido Un jugador frío Lucho Reus Atención No confundas frialdad Con inteligencia La inteligencia Por lo general No se comprende Los que Como decía Chato Del portal ayer Hay jugadores Que salen todos sucios De la cancha Qué rico venden humo Pero a la hora de producir Mira la estadística Cuántos pases acertaron Cómo jugaron el partido Cómo lo decidieron Ramírez pues no es vende humo Eso le duele a mucho ¿Qué va a hacer? No, no es el tema De vende humo Pero a ver Ya me di cuenta Que eres un defensor Ultranza de Ramírez Entiendo porque te gusta Ese tipo de juego Ahora Te digo Antes de la primera semifinal Antes de eso ¿Cuántos pases de gol Le viste a Ramírez? Ya ¿Cuántos juegos de ataque? ¿Cuántos juegos productivos hermano? Hay que reconocer las cosas Por favor Me da 5 segundos Por favor Me da 5 segundos Del campeón del 17 ¿Quién estaba en la alianza? Estaba Ramírez Estaba Estaba Butrón Sí Estaba Butrón La clave La clave Y ayer Y fue la clave No, Ramírez también El gol que le hace Cristal Es un golazo matute hermano Nada más El gol que le hace Cristal Es un golazo En el 18 Estaba cruzado también En el 18 Estaba Butrón Sí Estaba Ramírez Sí Estaba cruzado Ya Listo En el 19 Ramírez En el 19 señor Te estoy preguntando También estaba Sí, también estaba Ok, listo Son 3 temporadas Nada más ¿Cómo les fue alianza? No, perdió 2 finales Y ganó 1 Ah, perdió 2 finales Y ganó un torneo ¿Cuántas plata ganó? Y ganó un torneo Un torneo de largo No fue final No quiero decir cosas Que te puedo lamentar Es mejor ganar el torneo largo Para ti No, para cualquier persona Hermanidad, viejo Un equipo grande No, no Hermano Hermano, no La U ganó el 2000 El torneo de largo Y fue espectacular 100 puntos No hay nada comparable Como ganar un clásico O ganarle al cristal En el final Señor, voy a decir una cosa Solo voy a decir una cosa 3 años de Ramírez en alianza Y Ramírez Con Butrón Y con Cruzado Y con algunos chicos más En la columna vertebral Alianza 3 Copas Libertadores Fase de grupos 10 palitos verdes Si no es más Listo No tengo nada más que decir A ver, no tengo nada más que decir No tengo nada más que agregar El que entiende El que sepa escuchar entenderá Punto No hay más que agregar Te olvidaste algo de eso En el tema de alianza Sí El campeón de los perdedores En dos finales consecutivos Vergonzosos Nada más Depende de cómo lo veas Para mí Alianza Lima Hoy Alianza 2018-2019 Campeón Cristal Campeón minacional Alianza segundo La poca valoración La poca valoración De los logros hermano La poca valoración La mezquindad Mezquindad Encuesta para la gente Creo que van a los hombres Pero a ver ¿A quién prefieres Hinchas de Alianza? ¿A Cachito Ramírez O a Luis Aguiar? ¿A quién prefieres? Y va a ganar Ramírez Que lo va Y va a ganar Ramírez La gente va a ganar Ramírez No, va a ganar Ramírez O déjalo Aguiar Rosturo De 18-19 Pero tú le has matado a Ramírez No Pues no sé Tú le has matado a Ramírez Se va a ocurrir en los hombres Escúchame la cosa Lo has matado Lo has hecho Fue todo Ya Rodríguez Ya Rodríguez El año pasado Fue un Ramírez Con el técnico a uno Y otra Con mi coche Ya Escúchame la cosa A mí la gente No me da la razón De la del tiempo Bueno, otro tema Por favor Alianza Lima El partido de la U Como voy Para mí El resumen es que Muy parejo los dos El empate justo Ataque Constantemente Intensidad Juego rápido Y de verdad Que emocionante el partido Pero El delantero Que hizo los dos goles En el Boy Y la Terminó jugando En el U Alianza Y el partido Está de Muni Muni Alianza Qué bien se ve Qué bien se ve Se ve muy bien Te pueden contar Ahora sí estamos En HD Ya a ver Hoy qué bien se ve Habla del rendimiento Individual de Cachito Es un desastre Ya lo dijimos ¿A qué se le cuesta? Yo creo que va a ganar Ramiro Carlos Eduardo Urbay Osores Pedirle perdón A la dicha de San Martín Por decir que es Canepoto Iban con su Canepoto Pasaron a estar en el estadio ¿Te acuerdas? Sí, claro Claro, sí, obviamente Estaba en Oriente Escúchame Cuidado 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 ¿Quién ha tenido Amigos O amigas Estudiantes de San Martín Cuidado Que te contaban Oye, estoy renegando Porque me han descontado Para la entrada del partido De San Martín Que ni siquiera quiero ir ¿Te acuerdas? Hace 10 años No, eso pasaba Yo tenía amistad Sí, sí No, eso era clásico No quiero ir el domingo El partido no quiero ir Pero ya me descontaron Pero tengo que ir Ahí está Cachito Según vosotros Es una mezcla De Fede Valverde Con Luka Modric Bueno Ahí está Lo dije A ninguno Pero en sus mejores momentos Si tengo que comparar Cruzado Y saca Ramírez Ramírez es el mejor Ramírez Ramírez es el mejor Ramírez Otra vez Cachito Sí, el mejor Cachito Dos últimos Cachito Mira Ojalá Ahí está La encuesta 58% Cachito Ramírez 42% Ayer Para que veas Te dije que iba a ganar a Ramírez Porque la gente de Alianza Al ver el partido de ayer De Ramírez Lo extraña a Ramírez Lo extraña Ayer Sin duda Ayer confirmó La gente de Alianza No dan un pase Como la gente Dudaban de extrañarlo Pero ayer Se confirmó Que Alianza Extraña a Ramírez Firmo Ya Rodríguez Ahí está No dan un pase Como la gente en Alianza Pero claro Como Carlos Delgado Trajo a Asco Trajo a Adesa Trajo al Combo Al Combo Pack Y los fanáticos millonarios Son fanáticos Y no son gente de fútbol Entonces dijeron No, que se vaya a Cachito Ramírez Y hoy Alianza Extraña a un tipo Que le haga la pelota segura Que por más que le baje Una pifia en la tribuna Él diga ¿Sabes qué? No me interesa la tribuna Vamos a jugar al fútbol Vamos a tenerla Porque la estamos perdiendo muy rápido Eso le falta a Alianza Hablen de los errores Del árbitro de Alianza Múnica Yo quiero hablar antes De los errores del árbitro Quiero hablar de mi aillado De mi aillado Les pido por favor Con ping Aillado Antes que empieces a hablar Tranquilo El Chendo Rivera Tenía ideas De jugadores grandes Pero sin embargo De un golpe De un golpe certero Se quedó Con medio plantel Out Y entonces tuvo que mirar La cantera Y vio a varios jugadores Vio a Cabrera Que se fue a Melgar Este Vio al chiquito Kevin Martínez A Zúcar Este En fin Varios de ellos Que me entran Y entre ellos Vio a Vilca ¿No? Entonces comenzó a jugar Vilca Y cuando empezó a jugar Vilca Se notaba que era un jugador Plástico Un jugador con una Capacidad de moverse De escaparse De escabuirse Como si tuviese Una cintura de hule Pero Amagaba a uno Se lo sacaba de encima Caía el otro Y se la quitaba Bueno Hoy 15 o 20 partidos después Creo que 15 15 partidos después Vilca ya es una realidad Es un jugador Con un talento distinto Con una lectura de juego Extraordinaria No creo que sea un crack Tal vez lo sea en algún momento Pero hoy no lo es Es un jugador que la verdad Me ilusiona Vuelvo a la cancha A ver a Muni Vuelvo por ver a Vilca Vilca paga mi entrada Vuelvo a ver a Muni Voy a ver a Vilca Voy a ver a Muni Vamos a jugar bien Al fútbol con Vilca No le hacemos un gol a nadie No importa Pero con Vilca Me lo voy a pasar bien un rato Como en Matute el otro día Que es jugadora Muy atentos con Vilca No sé a dónde va a llegar No sé cómo es su cabeza Porque no lo conozco Su cabeza es muy importante Pero tiene muchas Más cualidades La lectura del juego de Vilca Su capacidad para pedir la pelota Para controlar una pelota Que le viene a 100 por hora Él la mata Y muere delante el balón Y sigue la jugada Es un jugador diferente Ojalá Ahí Se va a integrar No entiendo Cómo Ñol no vio Al aillado Cachito Dice acá Carlos Zamora Osores en ESPN Se echa gel Pero por el Facebook Todo despeinado Christopher Núñez Es que ahí lo obliga Y le pagan Es que Solano No sirve como técnico Fue Franelero Christian Rodríguez Ahí sí Acá está A ver, a ver, a ver Tú Osores en ESPN Se echa gel Pero por el Facebook Solo está todo despeinado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Christopher Núñez No inventes Solano tiene dos tomates En los ojos Valiano Vargas No vio nada Solano Pero sí a Olivares Qué raro ¿No? Dice acá Luidos Santos Señor ¿Dónde está el NN? Señor Su joven Promesa de Lécaros No entra en lista Un invento de la prensa Christian Castillo Ahí está la gente Toma esa Ahí está Tío Erick Acepta Hablen de que hace unos días La U debió haber Se me alea acá Rebus Salinas Solano no aprendió nada Del Tigre Solano no la hizo Ni en Canadá Seguro recomendó A Ugarriza Renzo Patricio Bueno Erick El partido ¿Qué te pareció Muni y Alenza? Primero el árbitro ¿No? A Garay lo tiene que parar A Garay lo tiene que parar Es un árbitro Demasiado Nocivo Demasiado nocivo ¿Cómo no va a cobrar El penal de Butrón Y la mano de la Aja? El de Butrón es Absolutamente Criminal Yo lo dije a la mañana Le han robado a Municipal Seguro Seguro El Municipal debe haber ganado El partido Por lo menos por el penal Sí, pero Muni Así le daba dos penales No lo hacían No sé Es un desastre No, no, no Muni no le hace un gol a nadie No le hace un gol a nadie El municipal Pero el jugador Que se va a ir a Europa Si tiene gol Sucar Si Matías Sucar Tuviera goles Tenía en Europa No, le ha faltado el respeto Así es sencillo Le ha faltado el respeto ¿Por qué? Yo también me voy Porque es una falta de respeto al fútbol Es una falta de respeto al fútbol ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Mira Matías Me acerco más este amigo Ya Matías Sucar El día del partido municipal Le ganaba Le complicaba la vida a Rodríguez En las divididas Le ganaba a todas Por los costados Llegaba bien Asistía Es un delantero Que encara Que tiene condiciones técnicas Pero que le falta gol Si tuviera gol Estaría ¿Dónde estaría? Estaría en Europa Por lo menos Ya en Portugal En Portugal Podría estar En Bélgica De repente Pero es un delantero Con mucho futuro Mira Lo que voy a decir Mil veces Pefeo Matías Sucar Que a los dos de Alianza A Balboa Y a Federico En Alianza No saben contratar a los delanteros Así me queda claro Porque en Cristal Tienes A Herrera En Vallejo Tienes a Mena En la U Tienes A Dos Santos Y Alianza Tiene a Federico Y tiene a Balboa Que no hacen un Matías Yo creo que Sucar Puede mejorar De repente puede mejorar un poco Tiene que practicar la definición bastante No es que Lo que pasa es que Técnicamente Es este Es toquito Es toquito Es toquito ¿Ves? No lo que pasa es que Barturet 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 Tiene mucha fuerza Barturet La clara lo que está diciendo Porque están escribiendo Acerca de que tienes Hay intereses creados No no hay intereses nada ¿Por qué? ¿Con quién? Lo que pasa Deja terminar La gente Quiero que por favor Porque él dijo A los dos hermanos ¿no? Porque él dijo que Alexander Sucar Va a ser el representante de Guerrero Acá un par de años ¿No? Y también que Matías Sucar Puede ir a Europa Hay algo raro Diferente Hay una amistad Cercanía Juegaron pelotas juntos ¿Algo no? ¿Algo? ¿Admiración de repente? No para nada Simplemente que me agradan Es más ¿Verdad cómo juegan? Este delantero Que hizo los goles de Bois El argentino Que viene de Ñuls Ese chico Va a terminar Juega un equipo grande Así que Ñuls Provecho Ñuls Provecho Ñuls Es que Ñuls Es que Ñuls O sea Ñuls Lo va a vender de Perú Para otro lado Si Ñuls vende Vende de Argentina Para otro lado Pero Barturet También hace serio También ¿Has tomado? ¿Has almorzado? No Ah, con razón Bueno No, yo no voy a Déjame terminar Me pongo serio Me pongo serio Ñuls lo va a prestar A la U Alianza o a Melgar Hay que ser sinceros Los equipos con plata En el fútbol peruano Son Alianza y Melgar Los demás no tienen plata Ni la U ni Cristal Hay que ser sinceros Ya Ñuls lo va a prestar A la U Alianza o a Melgar Y de ahí se va a jugar Bueno, nos ponemos serios Nos ponemos serios Ayer el chat del portal Me dijo una vaina Me dijo algo El chat del portal Yo le decía El chat del portal Lo tiene cruzado A Federico Rodríguez Como la mayoría Es que la verdad Y pero No, y más que Federico Balboa Hermano Balboa es sin estafa No, no Balboa hermanos Es que a Balboa le gana Alianza le gana a Muni Por Balboa Entra Balboa Y con un Muni cansado Balboa comenzó a hacer Un estrago Ustedes se deslumbran Porque el gol presiona Marca Mal choque Tienes razón Por eso se deslumbra Yo deslumbro con goles Ok, pero ayuda ¿A qué voy Barturén? El chat del portal Me decía ayer después Que yo le decía Oye, pero Federico es una víctima Porque Alianza no le genera nada Y el chat me decía Está bien Tienes razón Federico es un gol Para generarle ocasiones de gol Pero Alianza necesita un 9 Que se genere La chance O sea, necesita un delantero Autogenerador Un tipo Cuesta Por ejemplo Claro Yo entiendo Cómo Alianza Contrató Tanto y tan mal Y a Bernardo Cuesta No lo va a buscar Porque tampoco Federico Rodríguez Tampoco es un tanque Que va al juego aéreo Muy bien Te digo Déjame terminar Ni siquiera Es un jugador Fuerte en el juego aéreo ¿No entiendes o no? O sea Como que Gocián Gocián no sabía mucho Con el plato de los pies No sabía casi nada Pero No, no, no No, pero al nivel De que Gocián Para cabecear No, no se puede comparar No, no, no Incomparable No como Azón Dos Santos Dos Santos Dos Santos es el mejor Cabeceador de los últimos años A ver Federico Rodríguez Para la gente No cabecea bien Pues sí ¿Cuánto vale de casa tiene? No cabecea bien Si suele poco No, no, no No cabecea bien Es un nueve zurdo técnico Pero no No se produce la jugada Y no cabecea bien Y no es tan dinámico De repente Es un nueve más de Si tú revisas Los partidos De Federico Rodríguez En Uruguay En Uruguay Jugaba de nueve en nueve O sea El equipo jugaba para él Ya Lo que no pasa en Alianza Bueno Ya va una hora Pero algo más De decir El de Alianza A ver Alianza Lo mejor que le pasó Alianza Es que va a llegar Humilde A la Copa Libertadores Los peruanos Sobre todo En fútbol Tenemos esa debilidad De siempre creernos Muchas veces El doble De lo que realmente Podemos obtener Tenemos esa debilidad Ya le ganamos a uno Y ya creemos Que estamos para ganarle Al Real Madrid Somos desubicados Lo mejor que le pasa Alianza Hoy Es que llega Al partido De la Copa Humilde Y sin H Llega humilde Al partido El día jueves Y eso para mí Es el punto de partida Para que Alianza Se acomode mejor Defienda mejor Y a partir de defender Mejor Aproveche su vocación De gol contra el nacional Para mí Yo le voy a poner Unos soles alianzas Contra la contra el nacional Para mí el partido A partir de la humildad El jueves Juegos no hay No, no hay juego Juego no hay Individualidad Es lo que le queda A Bengoche Ahora Y si apelas A la individualidad Un dato más Que si no aparece Una individualidad No hay solución No hay gol No hay partido Que gane Alianza Exacto Alianza O empate Alianza no se come Pero ganar A nacional el día Yo creo que es empate Para mí 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 El local Empate Visita Te digo un dato más Empate y visita Empate El primer tiempo Visita Ya Nada más te digo eso Para mí Que lo mejor Para Alianza Es que llega Humilde al día jueves Ya Que si Alianza Llega ganándole a este Ganándole al otro A tres puntos A cuatro puntos De Alianza Universidad Bueno Como clásico Hincha peruano Como clásico peruano Llegas Se confía Se confía Yo pensé que Así que llega Alianza Humilde a la Copa Libertadores Y ahora depende Bengochea Espabila Yo pensé Espabila Bengochea Espabila Yo pensé que iba a llegar mejor Llega chocado Llega golpeado Por los resultados También es error de Bengochea Obviamente Los jueves que no responden Pero creo que Va a salir a contrarrestar Me parece que El partido con Nacional Para mí Yo me la jugaría Desde ahora En Alianza Contra Nacional Para mí es un empate ¿Por qué? Porque va a estar En la cancha llena Juegue Matute El ambiente La típica Equipo peruano Que debuta en Libertadores En casa Se va a llenar La cancha El ambiente La motivación Y saca un empate Con Nacional Te la apuesto De repente Queda vos soles Hasta de repente Lo gana Hasta de repente Uno a cero De repente Al Nacional Le vas a jugar A huevo Vas a ir a chocarle El mano a mano Bartolín Es imprescindible Que Alianza Contra Nacional Le compita De la agresividad Y tiene que aparecer La individualidad Colectivamente Alianza No va a aparecer Contra la agresividad Porque no tiene nada Y no me sorprendería Mira Bartolín Si quieren dar un número Tienen que entrar A peticandas.com Atención ahí Un gol Atención con eso Porque Empate de visita Tranquilo A mí no me sorprendería Un empate Empate Es más No me sorprendería Un cero a cero Como resultado A mí no me sorprendería Y te diría Es lo más probable Te digo El cero a cero Es lo más probable Te lo afirmo Vas a ver Oye Es tan rápido Internet Que la demora De su vida Son 10 segundos 5 segundos Hoy con eso Internet normal Era como un minuto Si 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 Oye que bonito Que bonito Gracias Y pónganse de acuerdo Si van a salir Con camisa Polo Donde está el respeto Al público Emiliano Rojas Ya vamos a ver El tema de un canje Con una empresa de ropa Ya tranquilo Siempre este señor Barturende Que pierde alianza Y al final Le terminan dando La contra A ese señor Ya basta De humo Señor Junior Guamán Yo no voy a esperar El resultado Para decir las cosas Ya Ya ahí está ¿Qué pasa? Ah bueno Voy a dar mi dato Porque me mandaron Al bombo Y quiero corregirlo Dale Dale Me gustó muchísimo Ayacucho En el Cusco El día sábado A Meli Le comió el cerebro A todos A los laterales Sobre todo A Villamarín Y a Cosío El equipo Agresivo Campo contrario Protagonista Insaciable Me encantó Ayacucho Me encantó La propuesta Se nota que es un equipo Convencido Me hace recordar Al Garcilaso de Soso Guarda con Guarda con Ayacucho Guarda con Ayacucho Que por cierto Tiene ese auspiciador Señor Pero no lo diga No El equipo chico Lo puede decir El equipo chico El equipo chico Pero si Vamos a decir La carita de Alborado Sí Por el sucet fotográfico Y se viene Se viene Unos regalos Impresionantes En vez gana Cuidado En vez gana Se viene algo Nunca antes visto En la historia Del Perú Nunca antes visto Solo acá En vez gana Pero ya Soy ya En equipo chico Quería aclarar Había dicho Que el técnico De Yacuabamba El señor Jairo Escobar Albán Colombiano Corrijo Porque me mandó Al bombo Mi amigo Es Sandro Sandro El técnico De Yacuabamba Es Néstor Otero Carvajal Repito Néstor Otero Carvajal Es el técnico Principal de Yacuabamba Su asistente Es Don Jairo Escobar Albán Informo Una vez Se quiso pintar De crema La barba El señor Barturense Y la U Pasada Contra Cerro Porteño Si Alianza Le gana Nacional Que Barturense Pinte la barba De azul Miguel Moriano Acetas Si Alianza Le gana Nacional Barba Azul Por qué Si yo Yo Digo Empatio Nacional Si gana Alianza Dice Barba Azul Porque tú dijiste Que ibas a pintarte De crema Si la U Eliminaba Cerro Porteño Está bien Pero a favor De Alianza Sería Si gana Si Tengo 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 Quiero agradecer Rápidamente Mis amigos De Pabrabo Yo Estamos yendo para allá Alexito Inga Riquísimo Alexito Ceviche Carretillero Es lo máximo Pabrabo Yo Avenida Militar 2099 en Lince Entre las 5 de Rice La 20 Militar en Lince Pabrabo Yo La mejor comida marina Comida marina Que emociona Pabrabo Yo Y también Hace un rato Hablé con mi amiga Gladys Acosta Hablé con ella Hace unos momentos Esta semana voy Ya me toca ¿Te toca ya? Ya me toca Pero tienes que ir Me dijo por favor Martes o jueves Me dijo así No te ofendas Erick favorcito Tira el camaroncito Ese ¿Qué? ¿Qué homo? No Camaroncito por su colorcito Ay 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 Yo me siento a esperar Tranquilo Pero por tu colorcito Como viene un color enrojecido Por el sol Dile por favor Que ven entre martes y jueves Martes y jueves O martes a jueves Entre martes y jueves Porque viernes va mucha gente Y como no quiere Dejarte esperando No hay problema No hay problema Porque es el divo Es el divo El divo Él tiene mucho cariño Él es el divo ¿Cómo va a dejar un divo esperando? Bueno, martes a jueves Entonces voy Sí ¿Y Géalcosta dónde queda? Géalcosta queda a la espalda de Plaza San Miguel ¿Dónde? La dirección no me la sé Y el que más va a camaronear El que más va, ¿no? El que más va Va más que Eric Increíble Va más que Michelle Va más que Katy Usted que se viene Su cumpleaños Va más que Gladys Va más que la dueña Camarón Tiene un matrimonio Tiene un cumpleaños Tiene algún evento social importante Tiene que ir a arreglarse A Géalcosta La mejor peluquería barbería para usted No saben, es una locura Te hacen masajes a los pies Te hacen pericure, manicure Te pintan el cabello Pericure, coleg Laseado Todo te lo hacen ahí Te han puesto camaruren Para ti, amigo, brother Que quieres arreglarte Ponerte hermoso Para salir con la enamorada Con la trampa Con quien quieras ¿Cómo? Vas a Géalcosta Te hacen la barba Te echan un líquido espectacular Te hacen el corte que tú quieres Vas con la foto del cantante Quiero cortarme así El barbero te corta igualito Ya, ya, ya Anda, Géalcosta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? A la espalda de Plaza San Miguel Espectacular Ay, señor Gladys, Gladys, Gladys Yo que voy poco también Por un tema de distancia Pero Gladys Gladys Lo máximo Lo máximo Gladys Atención Gladys Agosta, gracias por la atención Ya va a ir Michelle también Sí Katy también Seguramente Osores Hemos hablado ahí Sí, sí, sí Ya va a venir No, atención Porque queda en Giron Ucayali 1-5-4 A la espalda de Plaza San Miguel Repito Giron Ucayali Deja terminar Deja terminar Patero Deja terminar Camaruren Deja terminar A ver ¡Giron Ucayali! 1-5-4 A la espalda de Plaza San Miguel ¡Caramba! Es un cambio Déjame terminar Pues hermano Es la publicidad Cuidado de la publicidad Es verdad Es verdad Es verdad Es la publicidad Respeta la publicidad Eso comemos ¡Claro! Pero yo estoy haciendo El público Deja terminar Deja terminar Caramba No te metas con la publicidad Discuta con él Conmigo Lo que quieras La publicidad No te podés meterte Si fuera el Tigre Navarro Hermano Agarro y nos agarramos A golpes ahorita A ver Agárrese Era así Cuando quieras Cuando quieras El Tigre Navarro El Tigre Navarro Me dijo en AFP ¿Quiere que nos agarremos a golpes? No te metas con la publicidad No me interrumpas Ahí está Tiene razón Tiene razón Sabia palabra de Nero Navarro Larga vida Al periodista que hace Primero de investigación Tigre Navarro Se me dijo Siempre Siempre Tenía otra cosa de ti Pero te conocí Te conocí ¡Ah! Chato Patero Otra cosa Es la verdad Es la verdad Ya para bravo yo Bueno para bravo yo No Girón Ucayali 1-5-4 A la espalda de Plaza San Miguel A la espalda está ahí Gea Costa lo máximo Apunta apunta señor Y también para bravo yo Queda en Avenida Militar 2099 En Lince Para bravo yo La mejor comida marina Chau Listo gente Mañana no aseguramos Que sea de internet 5 soles Mañana puede ser Otra vez 2 soles 50 Y luego un Ucayali 1-5-4 Hasta que Hasta que Hasta que vayamos ya decididamente Al Depa Y tengamos el internet dedicado Que será más o menos 15 días Que es lo que demora La instalación O sea que la red llegue Y te instalen en el lugar Más o menos 15 días Así que Para volver a tener otra visión Como esta De esta caridad Unos cuantos días Les pido paciencia Pero ya empezamos Ya estamos Hemos dado el siguiente paso Y nos encanta Que la transmisión Pueda salir así de chévere Salvo por el apagón Todo bien Martín Hasta la próxima Hasta la próxima Y ya sabes Gea Costa Girón Ucayali 1-5-4 La mejor barbería Y peluquería Me llamó el día Me llamó el día Me escribió el día sábado Y me dijo Eric Ya estoy listo para El ansiado regreso Dile a la gente Para que sea Estás listo Si ya estoy listo Seguro Si Eric Ya lo decidí Ya lo pensé Ya lo pensé Y ya ¿Qué pasa? Porque la verdad Que no entiendo nada Ya vuelve No pero ¿Qué pasa? ¿Quién vuelve? Te voy a contar Pero dime ¿Quién vuelve? Si nadie se ha ido El único que ha sido Renzo Renzo Me vuelve en tres semanas Hermano No me vuelvas loco ¿Quién? ¿Qué pasa? La dupla ¿Qué dupla? La dupla Aquella dupla ¿Qué dupla hermano? Ah ya Ya Tú y Richard ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve?